Con la ausencia de Alejandro Domínguez, el plantel se volvió a entrenar este domingo en el Estadio Monumental y los titulares realizaron trabajos regenerativos. Luego de la práctica, Paseo Monumental pudo hablar con Alexis Ferrero, que nos decía lo siguiente. Bueno, Alexis, me imagino que contento con tu regreso al equipo, quizá no tanto con el resultado de ayer. Sí, obviamente que el resultado no fue lo esperado, sabíamos que iba a ser un partido complicado, difícil, lo plantearon de esa manera, pero bueno, seguramente fue un partido el que hacía gol ganaba, fue muy cerrado y creo que el empate en línea general está bien para los dos. ¿Qué crees que le pudo haber faltado a River como para cosechar la victoria? A lo mejor no tuvimos tanta circulación de pelota, no llegamos muy claro en posición de gol, tuvimos un par de situaciones que a lo mejor no estuvimos acertados a la hora de definirlas, pero bueno, son variables que pueden ocurrir. El equipo rival también juega, también sabe lo que quiere, es un equipo que se cierra bien, que defiende muy bien y bueno, no pudimos poder contrarrestar eso. El equipo sigue invicto, pero de los últimos cinco partidos empataron cuatro. ¿Esto genera algún tipo de preocupación? No, no, lo importante es que seguimos invicto, seguimos punteros, hacen tres fechas y no nos hacen goles. Tenemos que tener en cuenta también, a pesar de los nombres, un equipo totalmente nuevo, en formación, no es excusa, pero bueno, tratamos de hacer todo lo posible para ganar. Por el momento las cosas están saliendo bien, a pesar de algunos empates consecutivos que hemos tenido, pero vamos a seguir intentando y seguir por este camino. Te tocó con Ferro jugar un equipo que ya había vestido la camiseta y ahora viene Atlanta, otro equipo que también... ¿El recuerdo es otro? ¿Es diferente a lo que pasó en Ferro? Sí, sí, totalmente, totalmente. En Atlanta pasé dos años espectaculares, tengo un gran cariño por el club, todavía hay algunos compañeros que están en la institución, gente que está en la directiva que también conozco, en la cual hablo periódicamente, así que obviamente que es otro sentimiento. ¿Cómo lo ves como rival para este próximo partido? Como todos, un equipo que es un poco diferente al que me da Ferro, porque es un equipo que intenta jugar, intenta salir, tiene jugadores hábiles en mitad de cancha para adelante, rápidos, así que bueno, vamos a tener que estar atentos ante esas cosas. La última y agradeciéndote por charlar con pasiónmonumental.com. ¿Más tranquilo, más conforme con esto de haber vuelto al equipo? ¿En algún momento te generó estar enojado, preocupación? No, no, para nada. Uno sabe que en esta institución, por la grandeza que tiene, siempre tiene que pelear por un lugar, ser una pelea sana, competitivamente hablando, y bueno, el entrenador será el que decide. Esperé mi oportunidad y lo importante era estar preparado para cuando me tocas. Muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego.